Hola, soy Raimón Arola y os quiero presentar una colección de tres libros que están ligados conceptualmente en muchos motivos, sobre todo en lo que he aprendido durante muchos años de estudio, pero también en la persona y en el libro de Lucatío y el libro es El mensaje reencontrado, que ahora sale una nueva edición también en Herder y que es un libro muy extraño, todavía no está clasificado y eso nos permite buscar lenguajes de comprensión y lenguajes de discursos nuevos y discursos que van desvelando no solamente un contenido exterior, sino también un sentido más profundo aunque en muchos casos es externo o lateral a la academia más cerrada Son libros muy abiertos, el mensaje y los que he escrito también y nos dan una dimensión de la comprensión de la realidad que no es quizá la que tengamos más presente como ahora voy a explicar Primero presento los tres libros El primer libro es El símbolo renovado en el cual toda mi trayectoria de estudio sobre simbología se concentró en la obra de Catío y en el símbolo trata más de la pintura y de lo que es obra de Catío no solamente del libro que os he citado, sino en conjunto de su aportación, El símbolo renovado Luego con Luis Aver escribimos La actualidad del hermetismo donde sí que ya nos incidimos directamente en el mensaje reencontrado en este libro tan particular que todavía es bastante desconocido, pero bueno, tiempo a tiempo y donde analizamos y comparamos distintas tradiciones básicamente el mensaje a partir de cada versículo relacionado con otras tradiciones y el que presentaré hoy con tiempo es El libro del agua y el fuego que es un poco una conclusión, un poco un libro más personal bueno, tiene unas características distintas y pretende, bueno, fue como salió quizá el libro menos planeado pero el que yo me encuentro más cómodo y en el cual intenté explicar mis formas de pensar siempre guiado por el mensaje reencontrado de Educación Bueno, empezaré hablando del símbolo renovado porque se produce una circunstancia muy interesante y aquí debo hacer un paréntesis histórico bueno, absolutamente necesario, ¿no? Somos seres históricos en Europa y ocurrió un hecho muy decisivo en el devenir de Europa en el siglo XVII en la época del Quijote, para entendernos que todo el pensamiento simbólico todo el pensamiento mágico todos los sistemas de pensamiento que venían de la Edad Media y de la Antigüedad fueron sustituidos por los sistemas lógicos y racionales con Descartes, básicamente y después, un poco más tarde, con Newton estos personajes han marcado bueno, hay muchos otros, pero estos, básicamente han marcado el devenir del pensamiento occidental y todavía la academia está pensando de esta manera pero hay un punto, un campo que no ha sido capaz de incluirse en el pensamiento lógico deductivo que es el arte la creación artística por mucho que pretendamos por mucho que pretendan, vaya porque yo no lo voy a hacer la creación artística a partir del barroco desde esta época quedó como un refugio de aquello simbólico de aquello que nace en la intuición que no nace en de la lógica deductiva que es cuando básicamente el romanticismo para entendernos rápidamente pero luego el simbolismo luego el surrealismo etcétera en este enclave donde el arte todo el mundo va contra la magia contra lo oculto y cosas de estas los artistas los artistas se apasionan por estas cosas los artistas son los grandes promotores pero bueno como ellos hacen arte hacen belleza pues no hay nada que decir el ejemplo de Baudelaire a mí me parece extraordinario luego sea motivo de 50.000 estudios porque el peso del arte de la forma estética pues es imprescindible entonces Catío se forma en el mundo artístico de entreguerras de la primera y segunda guerra mundial vive las dos guerras es decir él nace en el 4 en 1904 y él es un pintor un pintor que luego va a cambiar y va a pasar a escribir un libro pero este paso del arte a la espiritualidad a la búsqueda del absoluto al pensamiento más intuitivo más sentido más experimental esto tiene mucho que ver con la creación artística que él conocía de primitísima mano porque era su su campo ¿no? entonces en este libro a propósito de la obra del educativo el símbolo Bernabal hablamos mucho de esto hablé mucho de esto ¿vale? y en el segundo libro la actualidad del hermetismo el tema fue más bien buscar una continuación del pensamiento tradicional entendiendo el pensamiento tradicional la reunificación o la convivencia si se quiere bueno esto es complicado explicarlo de las distintas manifestaciones del espíritu en todas las épocas y en todos los lugares esto es un tema que en día está necesariamente muy en boga por la globalización y por darnos cuenta que que el cristianismo no podía tener el monopolio de la espiritualidad cuesta todavía es un tema muy complejo pero sí que intentamos hablar de esta reunión de distintas formas relacionadas al mensaje como un eje para unir distintas formas de espiritualidad ¿no? insisto que es un tema muy muy católico o muy cristiano porque a las otras tradiciones le importa poco esta reunión de tradiciones cada uno va a su a su bola pero en el cristianismo occidental esto ha sido decisivo desde el concilio vaticano segundo cuando se habló que podía existir la salvación fuera de la iglesia ¿no? esto pero estamos hablando de la época de los hippies y de la época de los años 60 del siglo pasado que fue realmente muy decisivo ¿no? a esta parte la podríamos llamar más la mística donde lo que importa es la experiencia de Dios o el Dios de la experiencia aquí podríamos jugar y debatir sobre el tema largo y tendido porque es importante pero bueno hablemos de las el Dios se experimenta el Dios deja de ser un dogma o deja de ser solamente un dogma que es cuando entonces es imposible el diálogo para convertirse en algo más en algo más profundo en algo más como diría más sentido más sentido evidentemente en ningún caso esto quiere decir que saquemos las tradiciones que eliminemos todo el bagaje cultural de Occidente que es donde se ha acumulado este bagaje y Herder es la editorial una de las grandes editoriales que trabaja este sentido sino que lo confrontamos lo reunimos con el pensamiento de otras tradiciones que también ha trabajado mucho Herder en todo esto hay un elemento una palabra terrible para las academias una palabra de aquellas que duele y no sé por qué bueno sé que lo sé pero retóricamente puedo decir no sé por qué que es la palabra magia la magia en el siglo XVII justamente en este momento que era de su excepción del pensamiento tradicional con el pensamiento racionalista va a quedar como relegada en un segundo plano y va a ser atacada por todos sitios porque se confunde la magia con la hechicería la magia con unas historias extrañas que realmente con el ocultismo para entendernos entonces proponemos el hermetismo como alternativa a este ocultismo extraño donde se mezcla todo donde todo es confuso donde todo es está por hacer y todo vale no no la magia renacentista por ejemplo la magia de la antigüedad tardía era una ciencia de conocimiento una ciencia donde la correspondencia de las partes del cosmos permitía la comprensión es las analogías simbólicas esto es lo que Descartes va a cortar de raíz y va a decir que no si no pasa por mi sistema de conocimiento estas relaciones ocultas entre las cosas no existen bueno es otra manera pero el pensamiento simbólico y el que Cateau y yo mismo intentamos recuperar y yo siguiendo a Cateau evidentemente es un pensamiento que tiene esta magia renacentista esta magia y es que es muy interesante ver a todos los grandes eruditos del renacimiento sobre 1500 un poco antes un poco después quizá antes de Lutero después se complica mucho la cosa diciendo no 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 somos hechiceros no somos no hacemos sortilegios no no nuestra magia es una manera de comprender el mundo de comprender cómo se unen las partes y cómo yo puedo experimentar por una parte todas las partes que es un poco esta idea del dios de la experiencia del dios de la mística y esto lo llamamos hermetismo y lo queremos separar del ocultismo como ya hemos dicho en alguna ocasión porque el ocultismo es un vale todo no 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 vale todo vale todo lo que está argumentado está experimentado que se apoya también en las tradiciones antiguas vale todo hasta un punto este sería el libro que escribí con Ruisa la actualidad del hermetismo que sería el mensaje del ocultismo que es el mensaje universal no es un mensaje particular de un momento histórico sino no puede haber muchos mensajes esto es un poco la idea que queríamos explicar magia pero no ocultismo experiencia de la divinidad o la divinidad de la experiencia porque siempre pensamos que Dios es algo tenemos prejuicios sobre la divinidad y lo que propone Cation e intentamos recuperar aquí es vamos a ver qué es la divinidad no vamos a a estudiarlo qué decir los antiguos quizás sirva que no sirva en algunas ocasiones servirá en otras ocasiones no servirá etcétera esto es muy largo y no es de nuestra convencia pero sí la idea de lo hermético como esta palabra que hoy en día se utiliza solamente como algo cerrado una cosa cerrada herméticamente pero que en anterioridad era el dios de Hermes y esto lo voy a hablar cuando presente el libro del agua y el fuego el último libro es muy interesante porque en esta época cuando se están peleando además se pelean padres de hijos sobre la magia y la filosofía y todas estas cosas porque es el auge de la alquimia otra de las ciencias que ha quedado destrozada aniquilada por los intelectuales académicos que han estudiado la historia de la alquimia y es muy interesante y es muy interesante ver como ellos creen que el arte de Hermes la alquimia el hermetismo es universal es realmente complejo explicarlo es muy simple experimentarlo pero muy difícil razonarlo es como querer razonar aquello que no es razonable pero bueno lo intentamos para presentar unos libros y también a describirlo los alquimistas y hay unos libros muy interesantes recogen a los autores de todas las tradiciones conocidas en el XVII evidentemente Oriente está muy lejos se conoce todavía muy poco y América tampoco que son las tradiciones mediterráneas para entendernos y proponen que se sienten todos en lo que ellos llaman la mesa áurica la mesa áurica porque los alquimistas lo que hacen es el oro evidentemente es el oro trascendente es el oro de la renovación del cuerpo que tenemos es la renovación del cuerpo exterior para nacer en un cuerpo interior en un cuerpo dorado en un cuerpo de pureza incorruptible y están todos sentados hay grabados en los cuales se explica todo esto esto es lo que he desarrollado más en el libro del agua y el fuego incluso el título poniendo dos elementos tiene que ver con esto ¿no? está entonces la reunión de las tradiciones según el pensamiento simbólico tradicional alquímico no es una especulación no es un bueno sí está bien cada uno tiene su idea no también evidentemente cada uno piensa lo que quiera no somos inquisidores de nada pero tiene también un lugar común y ese lugar común es lo que me interesa explicar cuando desarrolle la idea del libro del agua y el fuego lo otro pues este conjunto de tres vídeos este conjunto hay perdón de tres libros que son como muy complementarios y que para mí es una suerte poderlos publicar en Herder en Herder